Pura mentira. Lo otro, que hablé por teléfono, creo que con… Ah, pues con Zambada. ¿Dónde está? Nunca he visto a Zambada, nada más por lo que les estoy platicando de don Julio. Pero no es que la señora invente nada más, no solo es que tenga mucha imaginación, es que yo creo que la señora es informante de la DEA. ¿Y cuál es el fondo del asunto? Pues lo que quieren es debilitar las instituciones para que, si el gobierno está débil, puedan mandarnos desde el extranjero. Nada más que eso no lo han logrado, ni lo van a lograr. ¿Por qué yo puedo resistir? ¿Por qué resisto? Porque tengo autoridad moral. Porque si no fuese yo honesto, esto es una lección para los jóvenes. Si uno no actúa con integridad, con honestidad, no vale nada en esta actividad, en este noble oficio de la política y, sobre todo, si se quiere transformar. Por eso es muy importante. Cuando debatí con Diego, un gran parlamentario, orador, hace 20 años, vean ese debate. Fue como en el 2000, hace 24 años, ahí con López Orica. Ya ven que yo tartamudeo y ni siquiera hablo de corrido. Pero tengo mi conciencia tranquila, no soy corrupto, no soy corrupto y no establezco relaciones de complicidad con nadie. Entonces, eso me da aplomo, me da seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente este hombre que habla tanto de corrido y que es un buen parlamentario, un buen orador, se pone nervioso porque yo llevaba un sobre de esos negros así como de radiografía y sacaba yo así, nada más le sacaba yo una una hojita, que era una foto, no era nada, pero a él se le iban los ojos viendo y volvió a meter la foto. Estaba nerviosísimo porque estaba de por medio lo de Punta Diamante y estaba de por medio de que él ganó el debate cuando Cedillo y el ingeniero Cárdenas y desapareció dos meses. Era candidato y gana el debate, se va a las nubes, pero como lo tenían concertado, concertado, arreglado, ya no sigue haciendo campaña, desaparece. Luego se sabe de que le entregan unos terrenos de Punta Diamante y se alía con Salinas y es el que pide en la Cámara de Diputados, se sube a la tribuna a decir que había que quemar las boletas electorales de la elección del 2000, de 1988. Entonces, pero eso es lo que quiero. Aparte de lo de Anabel, aquí está, la Corte, que es la Corte, no el Poder Judicial Independiente de Estados Unidos, sino del Departamento de Justicia. También está de acuerdo, esto es para darle el asilo al juez, con el testimonio creíble de la demandada, demandado es, y la señora Hernández, de Anabel, testimonio, de que el Ejército Mexicano y la Policía Federal Mexicana participaron en y estuvieron presentes durante los ataques, durante los ataques y la desaparición de los estudiantes. Y fíjense lo que agregan, resulta inverosímil que un departamento de policía municipal de Guerrero tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento, porque ellos no conocen lo que era en ese entonces esa región y el contubernio que existía entre autoridades municipales y la delincuencia y la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible, esta es una acusación, que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente. Ese, esto es lo que yo rebato, y lo que quiero es a ver dónde están las pruebas, y esa es la diferencia. Y como me lo hizo a mí Anabel, pero no sólo eso, se lo hicieron al secretario de la Defensa del gobierno anterior, la DEA lo detuvo. Y en ese entonces también avisaron a los cinco minutos, diez minutos después, no dijimos nada, pero en su momento pedí el expediente. Me enteré que ni siquiera Trump sabía que lo había hecho la DEA, y tengo una explicación de fondo sobre esto, aparte de la que ya expuse, de que apuestan a debilitar a las autoridades, a los gobiernos para que ellos tengan el mando siempre. Pero en ese entonces nos mandaron el expediente y ahí están en las redes, porque lo subimos y no hay ninguna prueba. Y ya habían encarcelado al secretario de la Defensa del gobierno de México. estamos hablando de una institución de nuestro país. Entonces, ni conocía yo al secretario de la Defensa, o sea, no tenía yo trato personal con él, y se trataba del gobierno del presidente Peña. Igual que esto, esto fue en el gobierno anterior, sí, pero tenemos que apegarnos a la verdad. ¿Y por qué siento, aparte de esto de tener siempre bajo sospecha las autoridades de un país y poder así entrometerse en la vida interna de las naciones y de los pueblos? Además de eso. ¿Por qué? Ah, porque cuando Calderón les abrió la puerta de par en par, entonces sí, desde la embajada ordenaban todo, embajada de Estados Unidos, aquí, e incluso se llevaron a marinos a formar, a formarlos en el Comando Norte. Y estaba el Plan Mérida y nos mandaban helicópteros para que se usara en el exterminio de personas, en masacres. Entonces, hay testimonios, tengo pruebas, están los cables de Wikileaks, en donde los embajadores en ese entonces de Estados Unidos decían que la Marina cooperaba y el Ejército no. Y yo lo que sostengo como hipótesis es que, como de una u otra forma el Ejército no ha dejado que se metan y que hagan lo que les dé la gana en nuestro país, pues tratan de socavar la credibilidad del Ejército. Es otra explicación que tengo. Entonces, si fue el Ejército, si fueron, además, lo tengo por escrito, le he dado instrucciones al Secretario de la Defensa, si están detenidos los militares es porque le he pedido que cuide, que no se fugue nadie y que todos respondan ante la autoridad. Y en los textos, lean el documento este que estamos dando a conocer, le digo, es un error garrafal y un crimen el que por proteger a cinco, diez, quince, veinte elementos del Ejército que resulten culpables se afecte toda una institución, que fue, creo yo, el error que cometieron en el sexenio pasado. ¿Por qué? Van a inventar lo que no sucedió para dar un carpetazo. Este asunto no se debe de cerrar nunca, debe ser expediente abierto, no puede prescribir. Entonces, todo esto va acompañado del trabajo que estamos haciendo todos los días de búsqueda. Acabo de dar a conocer, publiqué una ley de amnistía, porque si los que participaron nos dicen, nos dan información o los que saben de dónde están los muchachos, los apoyamos con amnistía, y les damos protección. Y aprovecho para volverlos a exhortar a eso, que nos ayuden. Porque lo que más nos importa es saber sobre el paradero de los jóvenes.